Hemos tomado la decisión de empezar un proceso paulatino de descentralización de los programas sociales. Necesitamos que las mejores experiencias sean llevadas a escala como programa nacional. Pero también necesitamos proactividad de las autoridades. Necesitamos mirar a las personas que no tienen voz en este momento para levantarlas ante las autoridades. Y necesitamos no solo mirarlos, sino atenderlos, generar propuestas. Y les abro el ministerio, me pongo a la orden y al servicio de ustedes para mirarlos juntos y crear juntos los programas que sean necesarios. Trabajemos hasta el último día que ustedes están y trabajemos después como líderes que ustedes van a seguir siendo. Hoy es un día donde el Perú, indignado, donde el Perú molesto, afirma que no queremos corrupción. Mientras esta miseria de lo que hemos podido ser testigos a través de la escucha de estos audios, mientras eso nos indigne, el Perú tiene esperanza. Tiene posibilidades de construir lo nuevo. Gobierno del Perú, el Perú primero.